...experiencia que me sustituyen partidos en la categoría. Aparte de eso, Polivalencia es un futbolista que puede jugar en varias posiciones. Y bueno, yo tengo que dar las gracias a sobre todo la ilusión que demostró desde el primer momento para que la operación se llevara a cabo. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero de todo agradecer a Nico, al club, al míster Abelardo la oportunidad que me están dando de poder seguir mi sueño, que es jugar en primera división. Y bueno, la verdad que, como digo, muy agradecido por esta oportunidad y con ganas de que esto comience y de cogerla con mucha fuerza. Te preguntaba, ¿cuándo conoces el interés del Sporting y quién te lo transmites? Bueno, al final me lo transmiten mis agentes por medio de Nico. Y bueno, la verdad es que es una opción que desde el primer momento en que me entero pienso que es muy buena, que es una gran oportunidad para mí para seguir creciendo como futbolista. Y bueno, la verdad es que fue algo fácil de la toma de decisión. Bueno, me imagino que sabes lo que es el Sporting, ¿no? Y todo lo que rodea al club. Sí, totalmente. Y más, sobre todo, cuando llegas a la ciudad y, bueno, ves a todos los niños con la camiseta del Sporting y das cuenta de la magnitud que tiene el club dentro de la ciudad. Y bueno, eso es una responsabilidad muy bonita para mí, para todos los jugadores. Y bueno, estoy encantado de asumirla y con muchas ganas de empezar. ¡Gracias!